Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, gracias por pasar y si te estás encontrando este capítulo o este video por casualidades de YouTube quédate porque hoy vamos a mostrarte un speed art de cómo transformé a mi coach de entrenamiento en una super heroína, es un speed art que quiero mostrarte, no va a durar mucho pero si quieres ver más o conocer más sobre mí, mucho gusto, mi nombre es Douglas Zapata me considero un creativo audiovisual además de que estoy creando una productora audiovisual puedes disfrutarte los capítulos de mi video blog en la tarjeta también puedo mostrarte o puedo invitarte a que veas los capítulos donde doy consejos audiovisuales algunos tips, algunas aplicaciones, además de algunos tutoriales sencillos en After Effects, Premiere o Photoshop así que si ya llegaste, si te gusta este material o este video, ojo, el canal suscríbete, dale like, comparte y prepárate, sujétate porque vamos a comenzar es ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.